Hogar para sus niños es un proyecto realmente valioso que apoya a aquellos niños olvidados y jóvenes también con problemas de discapacidad. Hoy vemos cómo poderles ayudar, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 584. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender. Y claro, todo lo que necesitamos cuando alguien quiere emprender, cuando alguien quiere hacer algo y pues a través de mucha constancia, perseverancia, ideas, alianzas, en fin, lo consigue y lo forma en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata, ese video podcast que sacamos solos con contenido de calidad. Pero ahí realmente, vamos, sí que les había dicho que en el mes de diciembre ya no íbamos a hacer entrevistas, pero es que me pareció genial traer esta entrevista acá. Y de hecho, le tengo a Tania que ya le voy a dar el paso y les voy a presentar sobre una fundación que realmente hace cosas increíbles por aquellas personas menos necesitadas. Y ya de que estamos en época navideña, es muy importante, pues, promocionar este tipo de fundaciones, ya vamos a darle el paso, para comprometernos. De hecho, por eso quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que dentro de su trajín del día a día sacan un espacio para compartir, pues, lo que se tiene, sobre todo también el amor, el tiempo, para aquellas personas que por haber circunstancias en la vida no han sido beneficiados. Estamos hablando de niños pequeñitos, incluso de ancianos, en fin, gente de pronto olvidada de pronto por la sociedad y que eso ha hecho que si no fuera por estas fundaciones, estas personas estuvieran muy complicadas. En todo caso, pues, bueno, dada esta dedicatoria, quería, ya saben, siempre invitarles a que visiten katiaman.com, donde estamos por lanzar la academia con los cursos y también por aquellas personas que me han preguntado por servicios puntuales de marketing digital. No es nada que entren allá dentro de katiaman.com o directamente al WhatsApp o dentro de katiaman.com slash contactar, que ahí lo tienen todo en la página. Y, bueno, ahora sí, que ya no les canso más, quiero dar la cordial bienvenida a Tania Armijos. Mi querida Tania, bienvenido al podcast. Gracias por estar aquí. Buenos días, Katia. Muchísimas gracias por la invitación. También es un placer, pues, poder acompañarles en este día. Mi querida Tania, muchísimas gracias a ti por estar aquí. Ya vamos a ir comentando y desglosando un poco de lo que tú haces. Pero, claro, tuve la oportunidad de conocerte hace un par de años atrás y, pues, realmente admiro todo el valiosísimo, pero valiosísimo trabajo que ustedes hacen. Y antes de entrar en detalle, ya que estamos generando esta expectativa, coméntanos un poco quién es Tania Armijos y en qué gran empresa estás trabajando. Gracias, Katia. Bueno, yo soy coordinadora de comunicación de la Fundación Hogar para sus Niños. Esta, básicamente, es una organización sin fines de lucro, de carácter privado, que acoge a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Hable que son niños y jóvenes abandonados, son personas también que han sido retirados de sus domiciles por algún tipo de negligencia, de violencia o algún tipo de abuso, también sea físico, psicológico o sexual. Y también acogemos ya a jóvenes en situación de discapacidad, en abandono total. Qué maravilla. Y, bueno, como les decía desde un inicio, yo admiro muchísimo a este tipo de fundaciones que realmente buscan potenciar y, como bien se dice, sus fines de lucro para apoyar a aquellos seres humanos, en este caso niños pequeños y hasta adolescentes, que por AOV están en situaciones de peligro y que ustedes los acogen y les dan, pues, no solo los alimentos, ¿no? Si no, yo he visto a las tías que les llaman, que son las personas que están ahí en el día a día, que les cuidan con amor, les dan de comer e incluso, pues, no solo es el alimento, ¿no?, sino la motricidad, el tema que puedan desenvolverse en las diferentes áreas y iremos hablando sobre el tema. En todo caso, era para mí súper importante traer a colación este tema porque el objetivo es que podamos sumarnos, aquellas personas que podemos dar algo, sumarnos a estas iniciativas. Entonces, cuéntanos un poquito, para entender un poco el trabajo que ya lo has mencionado de la fundación, ¿desde qué tiempo están y en dónde, en qué lugares están? Porque entiendo que tienen dos ubicaciones acá en el Ecuador. Sí, bueno, el hogar este 28 de diciembre ya cumple 28 años de trabajo, legalmente hablando, porque en sí toda la constitución, desde que vinieron los fundadores, una pareja de cristianos norteamericanos, ya son 30 años en realidad. Entonces, bueno, sí, nosotros llevamos este tiempo trabajando con este acogimiento de niños y jóvenes y nosotros tenemos al momento 45 niños distribuidos en dos sedes. La Casa Matriz, que está aquí en Quito, tiene un albergue para 24 niños, entre las edades de 0 a 11 años aproximadamente. Y en Cotopaxi también tenemos el proyecto más fuerte que se llama Casa Esperanza, en el cual también viven niños y jóvenes en situación de abandono, pero con discapacidad en diferentes grados, atendiendo en su mayoría a personas con parálisis cerebral en grado severo. Qué interesante, mi querida Tania, 28 años, qué bueno, qué alegría ver y qué impresionante saber que alguien de afuera, que tú mencionas ahora es una familia extranjera, que es la que fundó y justamente es una fundación particular. Cuéntanos, durante todo este tiempo, ¿cómo se financia la fundación? Ya, el 75% viene desde los Estados Unidos a través de las iglesias cristiano-evangélicas y el 25% lo levantamos aquí con diferentes proyectos de autogestión, a veces de apodinamiento de los niños, responsabilidad empresarial y donaciones económicas o de insumos de manera única. Entonces, de esta manera nosotros podemos dar una consecución al proyecto, pero siempre estamos buscando más manos, amigas, para que se puedan sumar y seguir pues implementando y mejorando el proyecto, ¿no? Porque siempre hay cosas que se deben hacer, siempre hay mejoras que se pueden hacer y mientras más manos se vayan sumando, pues mejor para nosotros, con eso podemos darle consecución a todos los objetivos y proyectos que vamos sacando en el año. Vamos a ir sacando algunas imágenes al momento de editar el video para que ustedes puedan ver. Es un lugar muy bonito de las que tenía yo en años anteriores, es un lugar muy acogedor, con altos, digamos, estándares de calidad para apoyar, es un lugar muy bonito, muy acogedor para que los niños puedan tener ese ambiente que realmente les ayude a crecer, que es una época realmente, diría yo, crítica en el ser humano, justamente la niñez, así que el trabajo que ustedes desarrollan realmente vale la pena. ¿Cómo podríamos nosotros sumarnos a seguir apoyando ese 25% de autogestión que debe ser una lucha titánica? Coméntanos un poco cómo podríamos hacerlo, cuáles son los mecanismos, los canales para apoyar a esta gran causa. Bueno, sí, lo que tú mencionas es una lucha titánica porque en la sociedad ecuatoriana hay muchos problemas que atender y bueno, todos son válidos, entonces las personas que deseen sumarse son bienvenidas, pueden contactarnos al hogar, sea mediante nuestro WhatsApp que es el 0992-987588 o buscarnos en nuestro sitio web que es hogarparasusniños.org y ver las diferentes formas de ubicarnos, sea por correo, por llamada telefónica o inclusive si quieren escribirnos también a nuestras redes sociales, nosotros les daremos pues precisamente la contestación de acuerdo a su requerimiento. El hogar está abierto absolutamente a todo tipo de proyectos, a todas formas de ayudas de las que mencionamos y si hay alguna otra adicional que el hogar no tenga, también la consideramos para ver de qué manera podemos salir adelante entre la idea que nos proponen y lo que sea funcional para el hogar. Qué maravilla, mi querida Tania. Y tú como coordinadora de comunicaciones, ¿cuáles han sido los mecanismos que más te han funcionado para propagar justamente esta lucha y poder llegar a muchas empresas, a muchas personas que pueden ayudar por esta causa? Bueno, en este tiempo de la pandemia han sido indispensables las redes sociales, las campañas de manera orgánica porque inclusive el hogar cuenta con un presupuesto mínimo para este tipo de cosas. Ha sido fundamental el hecho de que nos conozcan, que la gente pueda compartir nuestras publicaciones, que se sume a todo esto es indispensable. Y por otro lado también es el tema, siempre en lo digital, ¿no? Conocer el sitio web, que la gente realmente tenga un referente de que este lugar existe, que es verdadero y pueda comprobar. Otra de las cosas que también es importante es la transparencia de las cosas que vamos haciendo, compartir con ellos lo que hemos logrado, lo que no se ha podido también lograr, las necesidades que tenemos para que la gente conozca cuáles son todos estos temas que los niños, que los jóvenes, tanto de Pichinche y Cotopaxi van necesitando para que se involucren en la vida de ellos, conocerlos como son, por qué a veces se pide una cosa en vez de otra. Entonces, es introducirnos en el mundo de ellos para que puedan saber de qué mejor manera pueden aportar a la fundación. ¡Qué maravilla, mi querida Tania! Ahora, bueno, eso justamente te iba a decir, ¿cómo ha impactado el cuidado de los niños en la pandemia? Y ahorita, pos-pandemia, pues antes, por ejemplo, solo un caso que podíamos irles a visitar y darles no solo temas materiales, sino dedicar un poco de nuestro tiempo para darles amor a esas criaturas maravillosas. Pero, claro, es entendible que ahora por tema de pandemia no podemos hacer este acercamiento. ¿Cómo ha impactado, cómo ha cambiado la forma de trabajar dentro de estas instituciones? Bueno, nosotros, una característica que tenemos es que somos súper flexibles, pero en realidad esa flexibilidad también tiene que irse moldeando a la realidad de lo que sucede en la pandemia. Si bien es cierto, por protocolos de bioseguridad, al momento hemos tenido que eliminar una serie de programas de vinculación con la sociedad, hábrese del voluntariado, de las visitas y otras cosas que se venían dando, también hemos buscado otras alternativas, por ejemplo, de los donantes, de los padrinos que quieren conocer a los niños, se les hace recorridos virtuales mediante el celular, comprometemos una hora. Entonces, ya la gente que está realmente comprometida con el hogar, pues tiene esta posibilidad de acceder a estos recorridos virtuales. Y por otro lado, también les explicamos que por el tema de la pandemia, por protocolos de bioseguridad, no hay cómo visitar a los niños. De hecho, en este periodo, tanto Pichincha como en Cotopaxi, hemos tenido, gracias a Dios, la adopción y la reinserción de algunos niños y jóvenes. Y, pero por otro lado, también han habido nuevos ingresos. Y ante esos nuevos ingresos hay que prepararse. Entonces, sí fue la necesidad de contratar un poco más de personal en el tema de cuidado, por las cuarentenas que debíamos hacer. Y cuando había el interés de que la gente conozca, es un poco doloroso tener que ser a veces tan cortante en el sentido de, usted no puede visitarlo, pero también estamos precautelando su seguridad. Entonces, es necesario también que la gente comprenda que no es porque no queremos que vean a los niños, sino es un tema de bioseguridad, de que la pandemia no nos permite, y que en la medida de lo posible, mientras la ciencia y la tecnología vayan haciendo posible la vacuna, el hogar va a ir abriendo paulatinamente los distintos proyectos que teníamos abiertos al público. Sí, seguro que sí, siempre va a ser importante primero la salud de los pequeños, porque justamente son, están en esa edad de vulnerabilidad, en los cuales que si algo no se manejara bien, pues van a ser los más afectados. Mi querida Tania, nuevamente felicitarte por todo el trabajo que están haciendo, es realmente titánico hacer todo, sé que vienen recursos de afuera, pero este tema de esta autogestión, de este 25%, debe ser dura de buscar los mecanismos. Y pues bueno, cuenten conmigo, con su servidor, en algo que yo les pueda servir también, me parece genial. Y también invitar a las personas que nos están escuchando, sobre todo acá en Ecuador, porque el podcast también sale a nivel internacional, pero aquellas personas que están en Ecuador, acá en Quito y en Cotopaxi, que puedan sumarse, y bueno, en general ya nos has comentado un poco cómo la gente puede ir sumando para apoyar esta noble causa, de que ahora es época de compartir, de que nos llenemos de esta alegría navideña, para que busquemos un pretexto de ayudar a aquellas fundaciones que realmente están haciendo cosas valiosas y que van a generar nuevos seres humanos, que les van a sacar de un ambiente que posiblemente haya sido determinante en lo negativo, y que si ustedes intervienen de esa manera positiva, están cambiando la sociedad de buena manera, y eso vale rescatar. Antes de terminar, que me acordé de una pregunta que quería hacerte, mi querida Tania. ¿Cuál es el proceso de adopción? Entiendo que tú nos comentaste ahora, hay niñitos que tienen la bendición de que salgan con familias, y bueno, siguen entrando nuevos niños, es el tema de su diario vivir. ¿Qué tiempo demora si alguna familia quiere conseguir la adopción de alguno de sus niños? Sí, bueno, en primera instancia, toda persona que esté interesada en adoptar tiene que saber que las casas de hogares no somos las entidades para tramitar estos procesos. La única entidad avalada es la Unidad Técnica de Adopciones, que es una institución adscrita al MIES, en el cual ustedes pueden buscarlo por internet, de esta manera, Unidad Técnica de Adopciones, y van a encontrar toda la información de la adopción. Pero de manera muy general, por las experiencias que nosotros hemos tenido, el MIES siempre, obviamente, y contacta con todas las casas de hogares para saber los niños que ya están en una fase legal avanzada para ir en la búsqueda de las familias. En todo caso, el proceso de adopción, más o menos, demora como mínimo un año, y hemos tenido casos que inclusive han llegado hasta los cinco años para ser adoptados. Ah, genial. Bueno, es un proceso, ¿no? Y entiendo que por ahí esta institución revisará todos los temas para que los niños se aseguren que vayan a un hogar realmente bien formado y que tengan ese futuro tan anhelado, ¿no? Así es. Mi querida Tania, nuevamente agradecerte, pues mil, mil gracias, y pues no sé si tienes palabras finales, nuevamente que repitas dónde te podemos encontrar, sitio web, teléfono, WhatsApp, redes sociales, para que las personas que nos están escuchando se puedan sumar y aportar con lo que tengan en beneficio de esta fundación. Claro que sí, les deseamos una cordial invitación para que se unan. De hecho, estamos en una campaña hasta final de este año, hasta el 31, invitarles que se puedan sumar con víveres no perecibles, inclusive con víveres perecibles, productos de aseo, de limpieza, de aseo personal, leches de fórmula y pañales, medicinas, insumos médicos, inclusive hasta suministros de oficina, o si también desean donar objetos de segunda mano en buen estado para nuestro mercadillo de pulgas, lo que hacemos con esto es la reventa de esos objetos para seguir levantando fondos de aquí. Entonces, realmente es muy útil que se puedan poner en contacto con nosotros. El teléfono directamente para conversar conmigo es del 0992-987-588 o al convencional, que es del 3460-304. También pueden buscarnos en el sitio web como hogarparasusniños.org y estamos en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Hogar para sus Niños también. Entonces, nos pueden encontrar de esas maneras y será cordialmente bienvenido que nos conozcan, que puedan sumarse a estos proyectos y a la colecta sobre todo para este año. Genial. Bueno, echa la invitación y con eso nos quedamos, por favor, a apoyar esta noble causa, a compartir, ya vemos que hay una amplia variedad de cosas que la fundación necesita y que si no es una, será otra que podemos compartir y apoyar para que la fundación siga trabajando, generando un buen ambiente de amor, de sostenibilidad para estos niños que están, por alguna ove circunstancias, fueron votados de la sociedad y ellos los están incorporando y dándoles los mejores tratos, el mejor cuidado para que puedan crecer y que pues también puedan vincularse nuevamente a la sociedad de manera correcta. Mi querida Tania, nuevamente agradecerte por tan valiosa labor, felicitándoles nuevamente, sigan así. Y bueno, espero también que este espacio haya sido para que pueda llegar a mucha más gente y dar a conocer este valioso proyecto. Y también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, en los directos que hacemos en Facebook Live y porque están ustedes ahí del otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, terminando y rematando la semana con un segmento de Equilibrio Emprendedor. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, chao. Gracias mi querida Tania. Gracias Katia, hasta luego. Hasta luego. Gracias.